Ese palito tenía sus cuatro abril, ¿o yo? Si, verdad. Yo estaba pensando que se podía medir también así por los anillos, pero dice que con los árboles nosotros acá del trópico no se pueden medir por eso. Así que allá donde tienen la temperatura más frío sí se puede, pero acá no. Más de cien años, ¿eh? Más de cien, antes de... Antes de que se muriera en el canal ese palo está... Si, ya estaba...